Y no entiendo su persistencia, parece, no sé, me provocan una curiosidad extraña. Ustedes me recuerdan algo, quizá las olas de amar. Sí, la sensación es la misma, sentir una ola, las otras infinitas, simulando una libertad involuntaria. Ustedes, ustedes son libres, pero inconscientes, pues tú pidas. Les hago lo mismo todas las mañanas, todas las noches y siempre vuelven sin memoria. Casi, pero casi lo provocan una emoción, esa que se siente propia por la desgracia del otro. Lástima, compasión o empatía, pero no, nunca ni lástima ni compasión, en ningún momento ni por nadie. ¿Por qué? Porque todos somos culpables de algo, de cualquier cosa. ¿Cuántas generaciones pasaran para que entiendan que su lugar no es este? ¿Cuántas veces les tendré que hacer lo mismo antes de que su memoria olvide el camino que las traía hasta acá, ya sea con pano o con azúcar, esté nostálgica o alegre, como solía estar en mi infancia? ¿Ustedes? Ustedes, de cualquier manera, siempre andan en fila. Y como hilo negro atraviesan mi cocina parecidas, todas iguales, todas negras, disnutas, igualmente estúpidas, atravesando límites entre lo aventurado y lo fatal, dispuestas a morir por una mi caja de pan por la sobrevivencia de su especie. Todas, todas igualmente, instintivas, justo como todos yendo al precipicio y cambiando un poco de alimento, arriesgando su vida al conservar la permanencia en este mundo, soberbios cuando estamos en la cima, pero suplicantes antes de morir, arrepentidos al mandar, pero convencidos antes de hacerlo, enfermos de indiferencia ante lo ajeno, pero devotos cuando no se entierran un puñal en el corazón. Añoramos lo perdido y despreciamos lo logrado. Hablamos de la vida como sea, de un libro extraviado y cuando lo recuperamos ya están perdidos. Y siempre es demasiado tarde, siempre es demasiado tarde para recuperarse, pero aún así hay que empezar de nuevo a pisar el dolor y el unismo de los hijos sin nacer, de los padres muertos y nos justificamos con la palabra orden, argumentando inteligencia mientras procuramos la miseria del otro, para no ser tan desgraciados, somos plaga, infinita, nunca acabamos de morir ni de pertenecer, solo somos humanos porque sabemos que ustedes son hormigas. Inocentes, hermosas, ven, perdónenme, no cuídense.